Con una inversión superior a los 250 millones de pesos y la creación de 1.570 empleos, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Contact Center de Dish Comunicaciones en Morelia, Michoacán. Una derrama económica que supera los 250 millones de pesos tan solo en su construcción y equipamiento. Este centro generó 1.570 empleos directos a través de los cuales prestamos servicios a nuestros suscriptores en todo el país. Vargas Guajardo señaló, hoy en día la mitad de los mexicanos cuentan con un servicio de televisión de paga. En tan solo cinco años la penetración de la industria se duplicó, lo que equivale a haber crecido en estos cinco años lo mismo que en los 50 años anteriores, con lo cual hoy prácticamente la mitad de la población cuenta con algún servicio de televisión de paga. El presidente Enrique Peña Nieto aplaudió los empleos creados. De los 1.570 jóvenes que ahora se han incorporado a las fuentes de empleo que aquí se están generando. Dijo que con esa acción se acredita la confianza para que más empresarios volteen sus ojos a Michoacán. Viene a acreditar la confianza que hay de empresarios nacionales para invertir en Michoacán. Y con ello hacer la contribución más importante de esta política que el gobierno de la República viene impulsando de asegurar oportunidades de desarrollo y progreso para esta entidad. El presidente concluyó, el gobierno de la República está motivado en el diseño y la estrategia para revertir los escenarios por los que atraviesa el Estado, ya si Michoacán tenga condiciones de tranquilidad y orden para restablecer el Estado de Derecho. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.